Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su día hoy? Recién lo saludó porque estaba muy desastrosa, entonces me bañé y me puse un poquito de color, les cuento que hoy estuve toda la mañana casi que limpiando mi casa y después le hice un collarcito a Nala para distraerme y ahorita voy a llevar a Nala al parque y me imagino que después voy a estar solo acá en mi casa porque está haciendo la verdad que mucho muchísimo frío Les voy a mostrar cómo quedó mi cocina, obvio estaba todo este mesón limpio y todavía mi esposo dejó esto Ay no, hombres Pero bueno, les muestro mi cocina Les muestro cómo quedó mi cocina, me gusta mucho que esté así vacía porque, no sé, da la impresión de que está más limpia Y a ver, ya les muestro Entonces, así quedó, parece como si nadie hoy viera aquí, me encanta eso Guardé todas las cositas que tenía aquí, acá tenía mi licuadora, la guardé Acá los huevos la guardé en el almacén Y acá también cambié mi, este, como la forma en la que lo organizaba porque esto yo lo tenía diferente También la parte de aquí arriba que es donde tengo todos mis plásticos O envases Y por este lado puse mi licuadora y todas las cositas que uso, más que todo para, no sé, para cocinar Allá atrás está mi maquinita para postres, para tipo, ese tipo, no me acuerdo qué se llama Mi batidora Y eso es todo, voy a tratar de mantenerla Bueno, quiero en realidad mantener siempre mi cocina limpia, más que todo este mesón Que es donde yo, bueno, más allá está, digamos, donde lavo los platos Pero, normalmente siempre dejo platos aquí, ya limpios Y aquí al frente Como que secando Y ya después los guardo recién Pero ahora ya no quiero hacer eso, sino que quiero como que lavar y poner para ir secando Y una vez termine de lavar todo, secar todo lo que más O sea, lo que pueda, digamos, como estas cositas las voy a dejar escondidas Estas cositas y esto, digamos, ¿no? Que no hay forma de secarlo Que tiene que escurrir solo Sí, pero lo que se pueda secar, secarlo Y bueno, nada más así quedó mi cocina Hoy no hice nada interesante Más tardecito vamos a salir con mi esposo Estamos viendo un restaurante Al que yo quiero ir ya desde hace unos Bueno, ya desde un tiempo que quería ir porque quiero comer pescado Y estaba viendo qué me voy a poner Estaba pensando Perdón, estaba pensando Ponerme un vestido Manga larga Pero es corto La cosa es que no sé Si vaya a aguantar el frío Porque de verdad que Aparte que hace frío Yo soy muy friolenta Pero así que eso Voy a llevar a Nala a hacer pipí aquí acá Afarita nomás Porque me hace frío Y volviendo Le sigo charlando Bueno, cambio de planes Ya no nos vamos a quedar en la casa Sino que vamos a acompañar a mi esposo Y así estamos vestidos hoy Yo me puse mi vestidito de siempre Una chamarrita Y yo mis aplatos de siempre A ver Y yo mis sandalias de siempre Y Nala Su pijama de siempre Y su collar de siempre Y su collar de siempre Le cambié de collarcito Vamos Oye Nala 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 Estás preocupada Porque nais tu papi Donde está tu padre ¿Ah? ¿Ah? Ero Y ¿Qué? Estoy listo A ese historiador Nala Hola Hola Nala Hola Nala Nala No No ¿A dónde se va tu papi, Nala? ¿A dónde se va tu papi? ¿A dónde se va ese hombre que dice que es tu padre? Vinimos a acompañar a mi esposo a su trabajo. No estaba en los planes. Vinimos con Nala a modo de pasear porque, bueno, igual íbamos a estar en la casa haciendo nada. Y, ¡qué muñeca! Me mira Nala con una cariño. Me manipula. ¿Por qué me manipula? Ah, justamente les dije de que Nala tiene su ropita vieja. Y es que no le quiero comprar más ropa a Nala. Nala solamente tiene, bueno, no tiene mucha ropa, la verdad. Tiene esa pijamita de vaquita. Tiene una pijamita más que es como de algodón más delgadita. Después tiene una, un entericito así de faldita, jean, y dos chompitas. Que una fue heredada por mi sobrina, por Renata, y la otra fue heredada de estrellita. Entonces, yo las he adaptado. O sea, las he cortado y las costuré y les puse cositas, digamos, para ella. Pero no, no las he comprado. Fueron como que adaptadas. Y no las quiero comprar más porque, bueno, para empezar. Porque acá en Perú las cositas para perritos, a comparación de Bolivia además, ¿no? Y son mucho más caras. Y no lo veo tan, la verdad que no lo veo necesario. Y aparte en la casa casi. ¿Qué, mi amor? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué haces esa cara? ¿A quién estás mirando? esa boca ay muda que me sueño que me sueño bueno y les decía que Nala en la casa casi siempre la tengo sin ropita y solo le pongo collarcito porque no sé no lo veo la verdad me encanta cuando Nala tiene ropa está con ropa nueva y todo y me encanta comprarle cositas pero no sé cómo decirles no lo veo tan necesario porque Nala casi siempre pan en la casa quizás para la fotito pero nada más ay esa boca de mi pinzilla ¿por qué tiene sed? ¿por qué está así? ¿por qué está así? parece que le hace calor no sé ay es un diente ay es un diente te amo que es ella bueno por el momento esperar a mi esposo y nos vamos a ir a un parque dijo que íbamos a ir a bueno me imagino que vamos a ir a ese parque al parque de los olivos que está por acá cerca como que al paso que mi amor Nala me distrae demasiado ay un pelo bueno por el momento solo eso mi esposo mi esposo saludó su celular y le están llamando pero no voy a contestar porque no es mi celular sino su celular ya después le digo para que devuelva la llamada ah y les decía que está haciendo frío acá en Lima y hoy me puse ahorita para salir porque como iba a estar en mi casa este vestido me lo pongo normalmente cuando estoy en mi casa o cuando estoy muy inflamada de la panza y no quiero tener nada muy pegado la verdad y me pongo este vestido y ahora como me iba a quedar en la casa me puse este vestido y ya después mi esposo me dijo y si la llevamos a nada a pasear no sé qué entonces me puse nada más esta chamarra que es la chamarra que me saca de apuros me encanta esta chamarra aparte de que es cómoda sí que me calienta y me puse unas sandalias común y ya está y ya estamos listas para ir a pasear pero este vestido es largo me llega casi no sé es largo la verdad que es largo no es que es larguísimo pero sí es larguito pero el otro vestido que les decía que me quiero poner en la noche es un vestido corto corto que creo que no me lo voy a poner la verdad quiero estrenarlo porque me lo compré recién hace unas no sé quizás hace unas tres semanas o hace un mes y quiero estrenarlo porque no es como para el verano pero tampoco es para el invierno es como para un día que esté medio templado y quizás para el día aunque también da para la noche a ver voy a ver si les puedo poner una fotito me lo compré por internet y me quedó bien me quedó un poquingo grande pero así súper poquito por la parte de aquí pero nada que nada hay que preocuparse que mi amor no sé que tienen alas aunque hay un perrito hermoso allí no pipí ya se fue está lista para bajar vamos vinimos al parque para que nada pase este es el malecón haces frío qué bonita qué bonita nala estás contenta? ¿no? 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 ¡Qué frío! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Ah, y les quería mostrar que ahí están Para hacer parapente ¿Ves? Sí Y compras esta entrada y puedes hacer parapente Pero creo que no es la mejor temporada para hacer ¿No? No Es más bonito cuando es en verano La verdad que ya hasta ahorita no he hecho Ya voy a hacer cuando haga calor Pero ahora el frío No Sí, está nublado Entonces como que no hay la misma vista No tenés la misma vista Del panorama de Lima Qué bonito que es ¿Qué se llama eso? Salta una cuerda Uy Uy, qué frío Wow Impresionante Y pasamos de largo porque No, no tengo Este es el parque Ay, qué bonito Ah, hay frases No, no tengo Cuidado Es difícil hacer el amor Oye, qué chiquit Ya, ya lo dijiste Jajaja En verano Sí En verano se ve mucho más bonito No, no tengo No, no, no No tengo No, no Porque hoy tengo una cita Que bonito Ay que bonito esto Ahora si les puedo grabar No se escuchaba nada hace rato me imagino Hola Hola Ay mi bonito Hace mucho que no veníamos por esta zona Porque mi esposo estaba ocupado Y a mi no me gustaba venir por acá Nada Ya nos vamos a ir A mi casa Porque yo tengo que alistarme Porque tengo una cita hoy En unas Dos horas Y hasta que lleguemos y volvamos a salir Y me aliste Todo lo demás Como que va a tomar mucho tiempo Así que ya nos vamos Igual como que ya está Queriendo Anochecer Es la primera vez que grabo en público Un aplauso para mi por favor Porque tengo que perder la vergüenza Por último Nadie me conoce Más que mi esposo Que pasa vergüenza acá Pobrecito Pero ya Ya nos vamos Esta era la vista que teníamos Un poco más amplia Les cuento que ya llegamos a mi casa Hace ya un buen tiempo Y una mala noticia Ya no vamos a salir a cenar Porque se nos cruzaron unas cositas Pero pedimos para comer acá en la casa Vamos a comer sushi A petición mía Porque la verdad A mi casi no me gusta el sushi Pero hay así Rarísima vez que lo deseo Lo Lo pido Lo pido Y lo como Y bueno Ahorita hice Un Miren lo que me hice Me hice un milkshake De vainilla Súper rico Y le hice uno también A mi marido Bueno y le puse dulce de leche Un poquingo Y ya está Tomame Y ya Vamos a esperar que llegue La comida Comemos Y Yo A dormir No sé Vos que vas a hacer Dormir igual Igual dormir Porque ya es tarde Bueno no es tarde Pero igual No te sueño Nada Voy a aprovechar para despedirme Espero que hayan tenido Un bonito Se ve que yo lo hago De lo que estoy viendo Que está Te veo Comer a vos El milkshake O tomar Y yo me estoy babando Ya Espero que hayan tenido Un bonito lunes Y un bonito Inicio de semana Que mañana sea un día Mucho más bonito Que el de hoy Y este No olviden Suscribirse A mi canal Porque estaba viendo Las estadísticas Que he dado YouTube Y decía que la mayoría De las personas Que ve mis videos No está suscrito A mi canal Así que los animo A que se suscriban Y Nada más Que tengan Un bonito día Bye Chau 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 Chau